Buen día mis señores del canal de youtube Dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social quiero darle los más grandes feliz año nuevo a toda aquella comunidad que nos sigue en este canal de responsabilidad social que este nuevo año 2022 sea un año lleno de abundancia pero sobre todo lo material lo económico yo le deseo que tengan salud el año 2020 2021 fue un año difícil con este tema de la COVID-19 por ende le deseo un feliz año nuevo lleno de bendiciones prosperidad y paz entre todos nosotros bien iniciamos este año 2022 nuestro nuestro ordenamiento jurídico finalizando el año 2021 trajo varias leyes iniciamos el año con nuestras actualizaciones el gobierno nacional a través de su gaceta oficial la gaceta número 29 445 guión e promulgó la ley 269 del 30 de diciembre del año 2021 y esta ley está relacionada al ordenamiento de la jurisdicción de familia esta ley lo que modificó el artículo del código de la familia el artículo 212 y qué dice el artículo 212 del código de la familia el artículo 1 de esta ley dice que modificó los numerales 9 y 10 del artículo 212 del código de la familia que quedaron así son causales de divorcio la separación de hecho por más de un año aún cuando vivan bajo el mismo techo bien vamos a hablar sobre este tema lo que yo he visto en el caso de los matrimonios que la gente va al altar emocionado yo no puedo comprender como una persona conoce a alguien en tres meses y después de los tres meses ya según ella o según ellos ya están listos para casarse el matrimonio es una institución familiar que dios constituyó en la tierra la familia es el primer núcleo de la sociedad entonces esta ley la ley 269 del 30 de diciembre del año 2021 acorta los tiempos para que las personas puedan separarse divorciarse anteriormente la ley decía que necesitaba de dos años esta ley a mi concepto como especialista del derecho de familia me indica que la sociedad se está deteriorando la familia se está deteriorando donde las autoridades han visto que hay una alta índice de divorcio entonces yo no puedo entender como una persona que tiene un año o más de un año ya quiera separarse entonces esto me indica que los matrimonios de ahora no son como los matrimonios de nuestros abuelos de nuestros tatarabuelos que se conocieron desde jóvenes 14 años 15 años 17 años y murieron como una pareja fiel entonces lastimosamente estamos haciendo del matrimonio como un deporte como quien va al gimnasio como quien va a la pesca el surf entonces ya después de un año las parejas no se soportan entonces cuando dice este artículo que vivan bajo el mismo techo yo conozco porque yo soy abogado de familia muchas parejas que se casaron y ella duerme en un cuarto y él duerme en otro cuarto siempre y cuando se pueda acreditar esa situación entonces ya es una causal de divorcio volvamos y repetimos el tenor de esta ley esta ley lo que dice es que si la persona tiene más de un año o sea si tiene un año y un día ya es elegible para el divorcio el mutuo consentimiento de los cónyuges siempre que cumplan los siguientes requisitos que los cónyuges sean mayor de edad que el matrimonio tenga como mínimo un año de celebrado y que las partes ratifiquen su solicitud transcurrido dos meses desde la presentación de la demanda la pregunta que a mi siempre me hacen licenciado una persona puede representar a las dos partes si lo puede representar una sola persona puede representar tanto a la mujer como al hombre en un proceso de divorcio en este proceso de divorcio hay que presentar después de dos meses de haber presentado la demanda una ratificación de que las partes siguen interesadas en divorciarse el artículo 2 del artículo 2.13 fue modificado que dicen que prescriben un año pero esta ley esta ley adiciona del artículo 2.12 el numeral 6 el numeral 6 no tenía en la ley anterior un plazo de prescripción de un año y cuál es el numeral 6 el abandono absoluto por parte del marido de sus deberes de esposo o de padre y por parte de la mujer de sus deberes de esposa o de la madre si al presentar la demanda de divorcio han transcurrido por lo menos seis meses la causa número 6 del artículo 2.12 prescribe en un año bien es importante que los que nos escuchan y ven en este canal de responsabilidad social son muchas las personas que se me acercan a mí para que tramite un divorcio pero es sumamente importante que la persona entienda que para divorciar y si hay hijos dentro del matrimonio la ley primero necesita unas garantías que sean resueltas y cuáles son esas garantías que sean resueltas que se haya establecido la guarda crianza y reglamentación de visitas que no es más que ponerse de acuerdo hablando en palabras muy simples ponerse de acuerdo de quién será el custodio de los menores y ponerse de acuerdo de cómo será la reglamentación y visita supongamos el padre puede ver los niños los fines de semana desde el viernes a las 5 de la tarde y lo devolverá el domingo a las 7 de la noche entonces eso es lo primero que hay que arreglar la reglamentación y visita se presenta ante los juzgados seccionales de familia el segundo caso que se tiene que resolver es el tema de la pensión alimenticia se tiene que resolver cuánto se va a pagar de pensión alimenticia dependiendo de los menores y también muy importante que ya este año vamos a hablar de conceptos de los procesos de pensión alimenticia porque a veces los procesos de pensión alimenticia son ilusorios porque tal vez el abogado no maneja bien la jurisdicción de familia y le llena la cabeza a una de las partes de pedir X monto ante esa jurisdicción la pensión alimenticia estará basada en el nivel de vida que tuvieran los menores y en la capacidad económica de las partes entonces resumiendo para yo divorciarme necesito tener resuelto reglamentación y visita guarda crianza reglamentación y visita y el proceso de pensión alimenticia nosotros estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro edificio Century Tower piso 5 oficina 517 para cualquier proceso que usted tenga en la jurisdicción de familia síganos en nuestras redes sociales es muy importante que sigo aclarando en mis videos muchas personas me escriben por el canal de youtube pero este canal yo solamente doy cápsulas informativas si usted quiere alguna si tiene alguna duda o alguna pregunta usted nos puede escribir al instagram que aparece abajo en la pantalla de este video guerreros group hay un profesionales le van a responder sobre cualquier duda que usted tenga relacionado a los temas que nosotros vemos y si necesita una asesoría adicional o contratar nuestros servicios usted nos puede escribir al celular que aparece en la parte de abajo más 507-6677-7191 dios me los bendiga y si nos vemos en la parte de abajo Gracias por ver el video.